Hola amigos de Caliente Casino, soy Maleca Londoño, la temporada más mágica del año ha llegado y queremos compartir este momento especial contigo. Este 26 de noviembre te invitamos al tradicional encendido de nuestro árbol navideño, un momento especial para comenzar juntos las celebraciones de Navidad. Queremos crear un momento de conexión y convivencia contigo, donde cada luz simbolice la alegría de compartir y celebrar juntos. Acompáñanos en este evento lleno de luz, amistad y el espíritu navideño. Con una decoración pensada para sumergirte en la magia de la temporada. Ven a los casinos participantes con tus amigos y familia y forma parte de esta experiencia llena de celebraciones navideñas en Caliente Casino. Te esperamos para celebrar juntos. Demos la bienvenida a la Navidad en Caliente Casino.